Un gran abrazo a Fernando Elo. Ah, sí, tenemos que pasar, Chivo, al peluquero. No, no, no. Si no tenemos para pagar, es el nombre de un amigo nomás. Nunca tengo que agradecer al peluquero. Bueno, ¿quién es? No, no, pará, yo pago, ¿eh? Yo pago. Bueno, Chivo, esta gente votó, a ver, en contra. En contra. ¿Está bien? No, esto es... Perdón, pará, pará. En contra del señor del tabaco, digamos. Claro, estos son a favor. A favor. Estos son los que votaron por cambiar lo que está actualmente. Acá tenés... Acá hay algo muy interesante. ¿Quién no está? Que ayer entrevistamos. Mirá, lo va a haber, decime vos. No está José Luis Sperd. Claro, vos me diste el dato. Me lo mostraste ayer, Nacho tenía temprano. No está José Luis Sperd. No está todo el bloque de La Libertad Avanza. La única que hay que separar del voto negativo de La Libertad Avanza es a Marcela Pagano, que no estuvo en la votación. No estuvo en la votación. Ni se abstuvo, no estuvo directamente, pero todo el bloque de La Libertad Avanza votó en contra. Dicen en La Libertad Avanza que es para no romper un acuerdo que había con el PRO. Que el PRO también votó todo en contra, menos a Aníbal Tortorielo, diputado de Río Negro. Todo el PRO votó por mantener el beneficio del señor del tabaco. ¿Quién votaron a favor del señor del tabaco, digamos? ¿O en contra de las exenciones? ¿O a favor de las exenciones? ¿A favor? Vamos, vamos con lo que se votó. Bueno, acá tenés, mirá, tenés diputados polémicos, Eduardo Valdés, el operativo Puf Puf. Sí, bueno, pero acá están en rojo, acá la producción. Estos son los que... Checomo laburó la producción, ¿eh? Esto como buscando, ¿viste? Sí, buscando la gente de, ¿de quién es? Del Cade. Bien, espectacular. Gracias al jefe de bloque, a Cristian Ritondo. Bueno, bien, votó con el tabaco. Todo el PRO votó, votó por el señor del tabaco. Buscáme a expert. Yo no tengo nada con expert. Estoy dando datos, a ver. Ahí está. ¿Dónde está? Acá está. Es difícil, pero acá está expert. Acá, ahí. Acá está expert. Yo, de incidio, no tengo nada con expert. Ah, expert va a presentar el libro de mi ley. Sí. ¿Lo dije o no? Sí, sí, lo dije. El libro de mi ley lo va a presentar expert. No tengo nada en contra, me cae súper. No, no, por supuesto. Pero estamos, nos gusta militar los datos siempre. Por supuesto. Yo, cuando estábamos entrevistando, vos me dijiste, Nacho, es pelado y esto. Claro. Bueno, expert. Porque el pelado expert dijo que no estaba de acuerdo con los beneficios. Sí, no estaba. Yo dije, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó con expert? ¿Querés recordar cómo lo dijo? Sí. Sí, poné al aire, dale. Pero claro, la coalición cívica tenía un punto, que fue la que propuso el artículo, que era que la ley de bases original, la que se presentó el 27 de diciembre, la que el 27 de diciembre del año pasado propuso el Ejecutivo, ya tenía este artículo del impuesto al tabaco, o este capítulo del tabaco, ya lo tenía, y el texto que propuso la coalición cívica, yo te diría, es 99% igual al texto que originalmente tenía de tabaco la ley de bases. Así que la coalición cívica no hizo nada raro en ese sentido. Obviamente yo hubiera preferido, como estaba hoy, la ley de bases sin el impuesto al tabaco. Pero usted está de acuerdo con lo que se votó, ¿no? Para no dar una discusión del tema tabaco. ¿Cómo? ¿Usted está de acuerdo con lo que se votó, digo? ¿En el tema tabaco? Sí. Sí, 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 la introducción la votamos favorablemente, aunque hubiéramos preferido votarlo de manera separada. En ese momento todavía no estaba claro que había votado cada diputado. Sí, pero vos estabas siendo un terrorista y vos me dijiste, mintió. Vos me lo dijiste, Nacho. Bueno, pero en realidad no estaba claro... Ah, ¿no estaba claro que había votado? No, obviamente la información era esa, el dato de la planilla borrador estaba, pero todavía no estaba plasmado oficialmente. Expert, por eso contesta lo que contesta, me parece que iba muy bien. Nosotros no teníamos la confirmación oficial, teníamos la presunción. Eso es importante marcarlo porque si no queda como que se lo dejamos pasar y no fue así, sino que estaba el dato de que había votado así, todavía no estaba la planilla oficial, eso hay que decirlo. O sea, dice una cosa distinta a lo que sucedió. Claro, pero en realidad todo el bloque de la Libertad Avanza votó en contra, pelado. Todos cumplieron un objetivo que era mantener el acuerdo. Después el presidente sale y aclara un tema muy importante, que hay un sector de los diputados que están defendiendo al señor del tabaco, que decían, si esto se aprueba, mi ley lo va a vetar. Me parece que después de lo que les dijo hoy a ustedes, queda claro que no lo va a vetar. No, 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 al contrario, dijo que estaba bien, que estaba bien que no haya, que todos paguen lo que tengan que pagar. Sobre todo porque fue el presidente el que lo puso en agenda al tema, el que lo volvió a traer. Yo no lo conozco, Otero se llama, ¿no? Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí. El presidente de la nación dice, el lobby del señor del tabaco. El señor del tabaco. El presidente de la nación, dijo, yo no sé qué. Sí, el señor del tabaco, dijo, ¿no? Del señor del tabaco, Mr. Tabaco. Bien, bueno, es decir, algunos dicen una cosa y hacen otra. O por ahí, entre tantas cosas se confundió también. Yo no termino de entender la postura del bloque del PRO, por ejemplo. No, bueno. Puedo entender la postura de algunos diputados importantes, pero no de todo el bloque. Bueno, ¿alguno que creen que alguno diputado del PRO dice un lobby por esto? Otros dicen, a nosotros nos pidieron que votáramos en contra y lo votamos. Bueno, pero cuidado porque es un tema espinoso que no va a quedar acá, me parece. Una cosita que quiero aclarar. Lo hice hace un ratito con Débora Praje, pero lo voy a hacer ahora porque uno cuando se equivoca no está mal, es ser redundante. Ayer, en este momento que mantenemos, muy interesante para mí, Nachito querido, yo me confundí Corpachi con Krexel. Krexel. ¿Te acordás? Yo le pedí disculpas igual, pero quiero volver a hacer, porque dije que Krexel era antisemita, Corpachi era antisemita. Sí, igual lo corregiste. Lo corregí, pero le pido disculpas y un saludo a la senadora Krexel, que es por Neuquén. Debí decir Corpachi y dije Krexel, le pido disculpas. Senadora Krexel, no ha hablado de usted, me confundí. Me confundí con los apellidos. Bueno, tan lo que se abstuvieron. Tan lo que se abstuvieron. ¿Te parece un gran tema este o no, Nacho? Sí, sí, para mí es el nudo central de la ley. Porque en el Senado, si hay un capítulo que puede chocar, que puede generar que el proyecto vuelva a diputados, es el capítulo de Tavacalero. Acá se dice, la izquierda se fue, todo esto lo que están en amarillo se fueron. Se fueron. Mira la cantidad que se fueron. Ah, no, estos son las abstenciones. Estos se fueron. Estos se fueron. Ahí está Pagano, ahí está Buen Giovanni, el abogado está Dayana Molero, raro que se haya ido. Sí. Bueno, Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria. Se fue. Se fue. Se fue. Que un jefe de bloque se vaya a una votación. Es raro, ¿no? Es muy raro. Qué raro esto. Muy raro. ¿Sabés por qué? Manes también. Tal vez tenía algo más importante que hacer. ¿Sabés por qué me quiero detener un minuto en esto? ¿Por qué esto muestra? ¿Viste que el presidente dice muchas cosas? Sí. En la negociación, en el falso consenso, el negociamos pero la mía está. La vieja política que decía. Sí. Bueno, esto es un poco eso, la vieja, no sé si la vieja política, es esto, ¿no? ¿Está de acuerdo, Nacho? Sí, sí, claramente. ¿Sí? Lo poco claro. Bueno, acá está Pablo Juliano, está Facundo Manes, que se fueron. Está Julio Pereira, allá arriba, mirá, arriba de todo. Mirá vos. Que es el que era intendente de Varela. Pereira está en la política desde que Colón llevó a Mérito. Sí.